Atención. Bienvenidos a la segunda prueba de sonido. Probaremos la máxima capacidad de tus bajos. Recuerda estar bajo el efecto de tu nota preferida. Sube al máximo el volumen de tu sonido. Rompe bajos. Hijo de puta. Son Guaracha. Son Guaracha. Hijo de puta. Un fan. Rompe bajos. Luzi. Férico. Guarón. Chorro. Tulpa. Meragú. ¿Cómo sería? Solo Guaracha. Sube al máximo el volumen de tu sonido. Probaremos la máxima capacidad de tus bajos. Recuerda estar bajo el efecto de tu nota preferida. Rompe bajos. Hijo de puta. Sube al máximo el volumen de tu sonido. 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 Sube al máximo el brillante de tu sonido Rompe bajos Sube al máximo el brillante de tu sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!